Un saludo para toda la gente del putero, no para la presa, mis bellas, no para el rosa. Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte. Estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar. Con mucha tristeza me dijo mi padre, hijo no te vayas, no me dejes solo. Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar. Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra. Cuentan que lo ian llorando, allá junto a su parcela. Dicen que lo ian rezando, para que a mi bien me fuera. Y que le pedí a los cielos, para que yo pronto volviera. Para quienes estén en Estados Unidos, tengan a sus padres, que lo cuiden y lo valoren. Es muy triste no tener algo. Hasta el cielo para mi padre. Se fueron los años que poco escribía, que al paso del tiempo yo me fui olvidando. Pero de pronto llegó la noticia, que mi viejecito estaba agonizando. Ahora que regreso, mi padre está muerto, como él me lo dijo, está bajo tierra. A mí me destroza el remordimiento, de haberlo dejado solo tanto tiempo. Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra. Cuentan que lo vi en llorando, allá junto a su parcela. Dicen que lo ian rezando, para que a mi bien me fuera. Y que le pedí a los cielos, para que yo pronto volviera.